El secreto de la cultura He perdido sin quererlo los papeles que me he visto antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez Y necesito una lluvia, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablan la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Cruzamos el camino de la frontera disfrutando a zorritos la luna llena Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Nuestras ganas de volar No fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echamos a volar A la chica, ta, ta Y sé que sé que tú eras diferente Tu futuro es un pasado en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé bien a qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Lo bueno rato es ordenero Ver contigo cada amanecer Y ya estáis que no se lleva el miedo Y ya estáis que no se lleva el miedo Y ya estáis que no se lleva el miedo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son las tres de la tarde y no quiero ni acostarme, canijo, ¿tú qué quieres? Quiero invitarte, yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja que de tomate. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, ay, cuando huele los naraos y la sangre se tartela. Solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Vino Papá Noel, la noche de Nocebuena, y me dejó hoy un regalito junto a la candela. Y cuando yo lo vi, te enseñé que a lo abrir, que era una planta de hierbabuena. Hierbabuena, hierbabuena, hierbabuena. Hierbabuena pa'l pusiero, hierbabuena pa' la versa, hierbabuena yo te meriendo, hierbabuena pa' la cena. Los aires, los aires, los aires son suspiros, que vienen de mi maceta, flor de naranja, me trae por esta cuenta. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartela. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartela. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!